Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión volvemos a revisar otra versión Hot Wheels y se trata otro Hot Wheels basado en un vehículo real y ahora en esta ocasión se trata de el Mitsubishi Lancer Evo 10 del año 2008 versión Hot Wheels bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto de turismo deportivo tal cual les dije, este es un Mitsubishi modelo Lancer Evo 2008, Evo 10 ya que el 10 en número romano se escribe como una X y bueno, como todos sabemos este modelo, el Lancer Evo se fabricó hasta el año 2017 eso sí, la versión normal de este modelo japonés se fabricó hasta el año 2010 y bueno, en cambio la versión Evo se fabricó hasta el año 2017 la última, esta última versión del Mitsubishi Lancer Evo tenía un motor 4V, no, 4V 11T de 2 litros con turbo de 4 cilindros se lanzó en Japón en octubre del año 2007 después se lanzó en otros países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en 2008, en enero, febrero y marzo respectivamente también este modelo estuvo muy ligado al Mundial de Rally por ejemplo, pilotos prestigiosos como el finlandés tetracampeón Tommy McKinnon lograron ser campeones de Mundiales de Rally a bordo de un modelo Mitsubishi Lancer Evo y bueno, bueno, aquí pueden verlo, podemos ver que estas unidades de color azul con unos vinilos decorativos que son unos triángulos que son de colores blancos, celeste, rojo, amarillo y bueno, podemos ver entre más detalles bueno, podemos ver que las llantas son de color rojo cromado rojo oscuro cromado bueno, aquí está este mismo patrón que tiene este mismo patrón de triángulos el mismo que tiene en el capó también lo tiene en las partes laterales y encima de él está el logotipo de Hot Wheels podemos ver ahí que dice ahí podemos ver que dice HWGT Hot Wheels Gran Turismo quiere decir eso y podemos ver debajo de esa debajo de esa de ese acrónimo el número 6 y bueno bueno, aquí en el capó también se ve encima del patrón de triángulos ya antes mencionados tenemos el número 6 con el HWGT bueno, aquí podemos ver que la parte frontal bueno, tiene sus luces sus faros en color en color azul transparente bueno, podemos ver que la parrilla es de color plomo y podemos ver que en medio de la parrilla de superior está incrustado el logotipo de la de la marca Mitsubishi bueno, recordemos que Mitsubishi no solamente se dedica a la fabricación de automóviles también tiene una división llamada Mitsubishi Fuso que se dedica a la fabricación de vehículos de transporte pesados como camiones y buses también es un banco es una compañía una compañía eléctrica una compañía química también fabrica aviones fabrica trenes fabrica también fabrica también barcos también es una empresa nuclear también fabrica también fabrica vehículos de construcción también fabrica maquinaria industrial también fabrica productos productos de electrónica productos de fotografía entre otras cosas y bueno bueno, podemos ver que los cristales de tanto del parabrisa como de las ventanas laterales y el parabrisa trasero son transparente en color azul y bueno podemos ver que hacia adentro se ven se ve el volante el tablero los asientos del asiento del conductor el asiento de los pasajeros del acompañante y bueno tiene grabada también las puertas tiene grabada también las chapas de las mismas podemos ver su alerón trasero o spoiler como quieran decirle podemos ver que tiene grabada sus luces tiene grabada la maletera o cajuela como quieran decirle y bueno podemos ver que en la parte central de la maletera esta tiene otro logotipo del otro otra unidad del famoso logo de tres diamantes de la marca Mitsubishi recordemos que Mitsubishi es un juego de palabras en idioma japonés que quiere decir tres diamantes por una parte la palabra Mitsu significa tres y la palabra Ichi se produce es castaña de agua triangular y además Ichi la palabra Ichi se pronuncia como Bichi cuando se pronuncia el nombre Mitsubishi y bueno bueno y este es el mismo detalle ya antes mencionado del patrón de cuadros o sea del patrón de triángulos y del logotipo Hot Wheels y el número 6 todo lo que saben del mismo podemos ver que tiene grabado la tapa del depósito de gasolina en la en el lateral izquierdo muy muy bonito este auto y bueno bueno las ruedas de este automóvil se deslizan libremente no tiene ninguna obstrucción bueno y además este auto yo lo compré y este auto es totalmente nuevo lo compré con caja y bueno bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los autos Mitsubishi y bueno y también a los fanáticos de Hot Wheels también se los recomiendo 100% además estos y también también se los recomiendo a los fanáticos de los autos de colección y a escala y bueno ya me entienden bueno y además este modelo me costó si no me equivoco 3.000 pesos en el Persa Bio Bio como les dije anteriormente lo compré nuevo lo compré con caja incluida y como yo ya les dije me había salido eso 3.000 pesos creo que era el precio bueno y y perdonen me atoré y eso fue como lo conseguí y eso fue como mi recomendación y ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video cuando lo vean acuérdense de de poner me gusta comentar suscribirse a mi canal también recuerden al suscribirse activar las notificaciones y compartir todos mis videos y ahora sí con esto me despido soy TF Coyote F1 hasta el próximo video cambio y fuera chao